Oh, vaya. Ya sé que no te gustan las drogas, pero si quieres abrir las puertas a la percepción, esta es la llave. ¿Espera qué? Se encuentra en España, pero aquí le llamamos Pene del Diablo, el hongo más mágico del mundo. Si comes uno de estos, no solo hablas con Dios, encontrarás un apartamento para vivir con él. Lo comí. ¿Qué? Me lo comí. ¿Por qué? ¡Tú me lo diste! Yo dije lotería y es todo, no dije cómetelo. Amigo, estás loco, ¿sí? Todo lo que tocas lo conviertes en drogas. ¿Sí? ¿Qué va a pasarme? Me voy a morir. No, 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 no morirás. Sí, una parte de ti sí, pero renacerá. Estarás bien. Algo pasa porque ahora todo es borrado. No, 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 estás paranoico. En 20 minutos hace efecto. ¡Todo es borrado! Ay, carajo. Creo que a los novatos les pega más. ¿Un experto? Sí. ¿Marcus? Yo iré contigo. En cada paso que des. Respira. Tío, esto es para ti. Eres bueno. Enfoca. Concéntrate. Es muy probable que nada pase. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!